... Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que juntos, Fanny Vega, hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y gracias por compartir también este momento semanal en Política, Producción y Trabajo para hablar de cosas cotidianas, de temas que en la realidad nacional e internacional influyen generalmente en nuestras vidas. Lo último que puede ser, que debe ser pensado como una bisagra quizá, como una bisagra no solo en la región, sino en la política, en la aldea global en la que habitamos. Francisco, el Papa Gaucho, nuestro Francisco Bergoglio, estuvo en América Latina, estuvo en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay y allí planteó cosas que tal vez los hombres, los ciudadanos de fe, no analizaron más allá de la propia fe. Pero los que tenemos alguna necesidad de analizar las cosas políticamente, tenemos que advertir por lo menos tres puntos básicos en la visita de Juan Pablo II a los discursos que hizo, perdón, Francisco. Francisco mencionó a San Juan Pablo II en más de una ocasión citándolo y tenemos que tener en cuenta que Francisco cuestionó tres aspectos muy claves para entender cómo vienen reformulándose las tendencias de la opinión en esta aldea global, el análisis político, el pensamiento global. Francisco está teniendo un rol de liderazgo mundial, ha permitido cambios en la política exterior de Estados Unidos, la reconciliación, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, lo tiene Francisco como el verdadero motor. Ha logrado un diálogo interreligioso que no existió en papados anteriores, es un hombre que se preocupa por la paz en el mundo, pero también se preocupa por lo social. Y ha marcado cuestionamientos claves que con Fanny Vega queremos marcar. Cuestionó al sistema financiero internacional, es cuestionó al capitalismo, cuestionó a las empresas, cuestionó a los medios de comunicación y esta es la primera vez que se plantea desde un pedestal tan alto en la opinión pública mundial, algo que nos llega tan de cerca a nosotros como argentinos, donde el cuestionamiento a los medios de comunicación está presente en la política argentina desde la presidencia de Raúl Alfonsín, porque fue Raúl Alfonsín quien se enfrentó precisamente a las corporaciones, enfrentó a las empresas con dureza, con pasión, con la pasión de un demócrata, pero también enfrentó a los medios. Precisamente esos medios, decía Ricardo, lo comentábamos antes de iniciar el programa, esos medios que a lo mejor han estado ausentes en otras épocas, ¿no? O que medios que tal vez no le hacen llegar a la ciudadanía exactamente cosas que están pasando gravísimas como crisis internacionales o crisis que además van a tener consecuencias económicas para todo el mundo, como lo que le está pasando a Grecia, o quizá en el momento como el de hoy que estamos anunciando un acuerdo internacional con Irán, las grandes potencias del mundo están haciendo estos acuerdos y sin embargo a ese país también se los tematiza cuando hay algún otro acuerdo en el caso concreto de la Argentina. Yo diría que los medios siempre han estado presentes en la política argentina, de hecho sin ir más lejos o yendo lejos en la historia. Bartolomio Mitre creó el diario La República para poder impulsar la postulación de Domingo Sarmiento a la presidencia, o sea, lo que fue el antecesor de la nación, es un diario que se creó como una herramienta política. ¿Y qué es lo que sucedió después? El periodismo siempre ha sido un medio de lucha política, un escenario de batalla y en estos tiempos ha cambiado, porque no solo se trata de dar pelea política a través de los medios, desde el pensamiento del periodista como un observador de la realidad. Lo que pasa es que hoy los medios, no solo en la Argentina, sino en el mundo, han perdido a la información, han perdido al periodismo como objeto principal de su actividad y concentran sus esfuerzos en negocios aleatorios, pero que son mucho más rentables y usan la información como una herramienta de negocios. Entonces es allí donde hay conflictos de interés, necesariamente, entre un oficio que debe ser de puente de relación entre la sociedad y la realidad, se convierte en un elemento que interfiere entre la realidad clara, real, por decirlo de un modo así absolutamente redundante, y la percepción que la gente tiene. O sea, ahí es donde tenemos que pensar que nosotros, como profesionales, debemos reflexionar, debemos objetivar cuál es nuestro rol frente a la sociedad y frente a la realidad. Si estamos tratando de manipular la información, estamos cometiendo un error, estamos cometiendo, en términos religiosos, un pecado profesional, si podemos llamarlo así. El Papa llamó la atención sobre esto, y no está mal que lo reflexionemos, porque en tiempos electorales y en tiempos en que las pasiones políticas en Argentina se han desarrollado del modo en que lo están haciendo en esta campaña electoral, es necesario poner un poco de cordura, de calma, un espíritu de tolerancia, sobre todo porque somos argentinos, estamos cubiertos y protegidos bajo una misma bandera, somos hermanos, más allá de que tengamos pensamientos distintos, somos un pueblo de pueblos porque tenemos aquí en nuestro país todas las etnias originarias y todos los pueblos inmigrantes unidos bajo un mismo pensamiento, la constitución de 1853, que dice en su preámbulo para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y por esto es que tenemos que ejercer la buena voluntad como ciudadanos, respetarnos mutuamente y pensar que en estas elecciones debemos ser muy reflexivos y debemos elegir con responsabilidad y votar como hombres libres. Entidad Binacional Yacyretá. Generando Futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur. Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. El domingo próximo tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a definir en segunda vuelta quién será el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre dos opciones que la ciudadanía ha puesto allí ante la decisión social. Pero tenemos otro territorio donde se va a dirimir el verdadero curso que van a tener las elecciones presidenciales, las tendencias electorales. Y ese territorio es la provincia de Buenos Aires. Allí en la provincia de Buenos Aires no solo tenemos militancia política tradicional, la militancia de base, la militancia de los dirigentes. También está tomando protagonismo y mayor protagonismo la dirigencia empresaria, la militancia empresaria. Por esto es que tenemos aquí a Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, pero también forma parte de una agrupación de militantes políticos empresarios que se llama la GELBAR. Y están lanzando en estos días una agrupación militante empresaria que tiene por objeto intervenir de algún modo no neutral en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nosotros hemos pensado hace mucho tiempo que los empresarios debemos actuar en política. Yo fui diputado nacional, tenemos muchos compañeros que están en diferentes espacios dentro del conurbano bonaerense y también en el interior del país. Nuestra agrupación es nacional, pero bueno, como vos bien dijiste, dentro de muy poco tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y hace rato que nuestra agrupación está trabajando junto al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Porque me decían, ¿por qué Domínguez? Digo, porque primero fue quien nos convocó. Esto es muy importante, hay que decirlo, que fue quien nos convocó de hace mucho tiempo. Todos sabemos que Julián primero tenía una carrera presidencial y luego, bueno, abrazó a la provincia de Buenos Aires. Y aparte porque fue quien nos ayudó y de manera muy importante para que tuviéramos la ley del Día del Empresario Nacional. Nosotros tenemos el 16 de agosto, la ley 27.108, decretó Día del Empresario Nacional. No teníamos un día reconocido. Con lo cual, dentro de la comunidad que trabajo, coincidimos con muchas de las propuestas. Nosotros no estamos trabajando en contra de nadie, sino a favor de la candidatura de Julián Domínguez Gobernador y Fernando Espinosa Vice Gobernador. Porque aparte yo soy de La Matanza, conozco el trabajo de Fernando Espinosa dentro de La Matanza y el espacio que le ha dado el empresariado. Y digo, esta conjunción nos ha llevado a que estemos lanzando la mesa empresaria Julián Domínguez Gobernador, donde vamos a trabajar en todo este tiempo junto a los empresarios y, por qué no, al sector de los trabajadores, escuchando las necesidades, viendo cómo podemos mejorar la propuesta de Domínguez a través de que entre todos colaboremos y propongamos ideas y proyectos. Y el 30 de julio vamos a realizar un desayuno, también por La Matanza, en un tradicional lugar de la autopista Ezeiza, donde pensamos que entre 500 y 600 empresarios pymes van a estar desayunando junto a la fórmula, para que intercambiemos opiniones, escucharlos a ellos la propuesta, pero la analicemos entre todos. La militancia de base pelea voto a voto en los barrios, en los lugares de trabajo, pelea voto a voto para sumar para sus candidatos. La militancia empresaria, ¿qué le aporta a los candidatos? ¿Le aporta votos o le aporta recursos? ¿O solamente incide en la opinión pública? Es muy buena la pregunta, Ricardo, porque yo creo que toda la vida los empresarios han aportado recursos a lo largo de nuestra historia. Y me parece que justamente, por eso le pusimos Gelbar a nuestra agrupación, yo creo que queremos evocar aquello, que fue que el empresariado le aportó a la política y llegaron a conducir el Ministerio de Economía, porque si bien fue en la cabeza de don José, Gelbar fue también un grupo muy importante. De economistas, recordemos que Roberto Lavagna, Carlos Leiva, Grispun, en fin, un montón de economistas que después trabajaron en la política argentina, salieron del grupo de Gelbar. Con lo cual, esto es lo que pretendemos, que el empresariado se involucre no solamente en esas cenas famosas recaudatorias que se hacen permanentemente para los candidatos, o aportando recursos, sino militando, porque si nosotros no defendemos a nuestras pymes, a nuestros trabajadores desde la política, después no pretendamos que lo hagan otros, o cuando no toman decisiones equivocadas, nosotros estará ajenos. Con lo cual, nosotros vamos a aportar votos, sabemos que lo podemos hacer, tenemos fábricas, comercios, establecimientos, campos, porque nos va a acompañar gente del sector agropecuario también, que tiene trabajadores y tiene empleados a su cargo, con lo cual, si nosotros militamos, sabemos que tenemos, como siempre decimos, tenemos un comité, una unidad básica para quien se enoje, nuestras fábricas. Pero en una empresa, el dueño de la empresa, la cabeza de la empresa, ¿tiene un discurso político hacia sus trabajadores? Lo debe tener, nosotros decimos que lo debe tener. A ver, ¿quién puede hacer mejor política que nosotros dentro de un establecimiento? Nosotros somos los que estamos a diario, nosotros los que nos vemos todos los días. En las pymes somos una familia, no somos una gran empresa que tenemos recursos humanos, nosotros llevamos los legajos y los atiende otra persona. Nosotros cuando tienen necesidades, cuando necesitan un vale, cuando necesitan algún préstamo, cuando tienen alguna dificultad, en fin, cualquier cuestión que le ocurra al trabajador, el primero que va a invocar es al empresario. Seguramente después va a su sindicato y después irá a la justicia, pero somos el primer lugar donde el trabajador va, con lo cual nos parece que podemos hacer un muy buen trabajo político. Ahora, Marcelo, uno cuando tiene una representatividad como la suya, siendo presidente de CEJERA, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, uno piensa en que están agrupados todos los empresarios nacionales, los grandes y los chicos. No, nosotros tenemos una diferenciación, nosotros sabemos que existe y conocemos que la Unión Industrial Argentina representa grandes empresas, sabemos que tiene un trabajo hecho, a veces hemos no coincidido, a veces hemos coincidido en sus planteos. Yo creo que todos hacemos política de nuestra manera, con declaraciones o con expresiones, hacemos política. Me parece que por ahí no somos claros, a veces no la decimos claramente, nosotros sí. Ahora, yo no involucro a la Confederación General Empresaria en todo esto, por más de ser presidente. No, por supuesto, pero yo no quiero involucrar a toda la CEJERA porque para eso es una institución gremial empresaria que puede coincidir o no con las medidas que se tomen. Nosotros creemos que por eso armamos una agrupación política para poder salir de la institución, no involucrarla. Obviamente, al ser presidente, a veces creen que toda la CEJERA está dentro de lo que es la agrupación, pero les puedo asegurar que hay de muchísimas otras instituciones que estamos trabajando juntos en una agrupación política, porque eso nos une. Marcelo, ¿ustedes apoyan a Julián Domínguez en la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Por lo tanto, van a apoyar a Daniel Scioli en la candidatura a presidente de la Nación. ¿Qué los lleva a los empresarios pymes argentinos a decidir tomar partido político y apoyar una candidatura que se propone la continuidad de este modelo? ¿En qué los ha beneficiado a ustedes este modelo? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho varias veces en tu programa, vos sabés que nosotros hemos tenido medidas de protección hacia la industria desde el 2003 a esta parte, que nos ha permitido llegar hasta hoy, y por supuesto, no solamente llegar, sino haber invertido, haber crecido, haberse estudiado importaciones, en mi caso, todo el mundo sabe que fabrico cierres y nosotros hemos reemplazado al cierre importado en el mercado local, sino creo que nosotros hubiéramos desaparecido, lo sabemos en el sector calzado, en el sector marroquinero, en el sector indumentaria, en el sector de los anteojos, en fin, en el sector metalúrgico, todavía hay muchas cosas para hacer y se pueden seguir logrando más objetivos, pero nosotros hemos tenido medidas que nos han beneficiado. Pero básicamente, ¿qué nos mueve? Nos mueven nuestros establecimientos, Ricardo Fanny, si nosotros no trabajamos y no participamos, ¿cómo vamos a defender lo conseguido? Puede haber otras propuestas en la política que no coincidimos y que creemos que pueden ser contrarias a lo nuestro, con lo cual debemos y tenemos una obligación muy clara de participar en política. Y hay que visibilizar qué cosas necesita el sector, en ese caso, las primeras medidas que ustedes están necesitando en este momento cuando la economía está, por lo menos, con algunas situaciones conflictivas. Bueno, hoy en estos días se está lanzando el 7,5 de los préstamos para los depósitos de los bancos, de la banca privada y la banca pública para las pymes, con lo cual aumenta el 2,5 que el Banco Central va a decretar y supongo yo que va a ser un decreto presidencial un 2,5 más, con lo cual el financiamiento es vital. Creo que entre todos debemos colaborar para bajar las tasas y con eso bajar las expectativas de aumento para que podamos tener un 2016 más tranquilo y más previsible. Por supuesto que nosotros no podemos seguir, lo dije siempre, discutiendo paritarias al 30% o 40% anual porque esto es inviable. Debemos ya tomar una medida drástica con el tema precios y con el tema de discutir paritarias acorde al crecimiento del sector y todos los años debemos mantener el bolsillo del trabajador porque consume en nuestro mercado interno, pero digo, me parece que estas son las medidas que rápidamente tenemos que tratar de que el próximo gobierno pueda llevar adelante para bajar cualquier expectativa de alza de precios y que no dé una estabilidad y por sobre todas las cosas seguir defendiendo la industria nacional. El Ministerio de Industria especificó ayer, anunció ayer que ya sean en lo que va del año se han entregado 600 millones de dólares en créditos para pymes, para financiar inversiones de las pymes. ¿Realmente ha llegado, se siente el impacto de ese aporte al sector? Sí, esta y por ejemplo la hora 12 que nosotros decimos tanto que a veces se lo ha criticado o por ahí no se lo elogia como suele elogiar, estas medidas han permitido mantener el mercado interno. Uno lee todos los días y escucha a sus pares de Brasil o de otras partes del mundo, en Europa, bueno, esto que está pasando también ahora en China que retrae su economía, con lo cual evidentemente todas las medidas anticíclicas sea a nivel financiamiento, o sea que el Estado, este aporte a recursos como lo hace el valor 12 para mantener el consumo en el mercado interno, son medidas que rápidamente inciden en las pymes con lo cual nos permite mantener la actividad. Marcelo Fernández, muchísimas gracias por este diálogo aquí en Política, Producción y Trabajo con usted, nos reencontramos después de una breve pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos, integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Seguimos en Política, Producción y Trabajo junto a Fanny Vega y recibimos a Fernanda Gil Lozano, exdiputada nacional, actual candidata a parlamentaria del Mercosur, Parla Sur, exactamente, y además militante política del Frente Renovador en la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos elecciones el próximo domingo. Exactamente. ¿Cómo está posicionado el Frente Renovador frente a esta disyuntiva en la que solamente hay dos candidatos que, si se quiere, responden al mismo espectro ideológico? Porque Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, ¿de algún modo coinciden en las superestructuras? ¿De algún modo coinciden en sus proyecciones electorales? No, no tanto, porque Martín lo ha explicado, que él en las superestructuras estaría más cercano al espacio de Stolbizer que al espacio de Macri. Me parece que en la ciudad sí han podido, ¿no es cierto?, hacer acuerdos, en todo caso, para sumar a una superación. Yo creo que el eslogan que él maneja de la evolución tiene que ver, a mí no me convence mucho, pero sí con superar cosas que ya se han probado dentro de esta gestión, que para mí es una gestión que nos deja muy vacíos a los porteños, muy endeudados. De acá a 30 años yo a veces veo a mi nietito y digo, bueno, él va a tener que estar pagando todavía lo que llaman Metrobús, que son carriles exclusivos, una obra pública excesiva y chicos que, por ejemplo, no llegan al año de vida, un déficit enorme en todo lo que es educación, en todo lo que es salud. La verdad que en mi ciudad era otra, yo que tengo 57 he vivido otra a Buenos Aires. El Frente Renovador, entonces, ¿va a encolumnarse para votar a Martín Lustó en la próxima? Mira, yo creo que el Frente Renovador no ha tomado una posición. Yo particularmente, si me preguntás, no tengo dudas, yo voy a votar a Martín Lustó. ¿Y por qué? No tengo dudas. Mira, porque he trabajado mucho con mucha gente de la coalición cívica, lo conozco muy bien a Fernando Sánchez, no tuve oportunidad quizá de compartir tanto con Lustó, lo conozco más desde lo público, toda su trayectoria, pero sí conozco a Fernando Sánchez, que es una persona honesta, preparada, quizás no es todo lo conocida que por su trabajo él merece, pero es una generación que está viniendo, mira, con una fuerza, un empuje, una preparación, que la verdad, yo me quedo tranquila en darles ese paso, en darles ese lugar, decir que avance. En estos pocos días que faltan para la decisión final de los ciudadanos porteños, ustedes, como Frente Renovador, ¿van a estar militando a favor de la candidatura de Lustó? No, mira, nosotros tenemos muchísimo trabajo para la Nacional, vos sabés que para el Frente Renovador, la verdad que la ciudad de Buenos Aires es un espacio a conquistar, es un espacio que lo tenemos que trabajar mucho, entonces estamos con Marco Lavagna, con Carla Pitiot, que también tenemos el tema de que no son personas conocidas, son personas que tienen mucho trabajo, pero son jóvenes y les queremos dar un lugar, y la verdad que estamos como todos, estrechamente ahí, trabajando, y bueno, cada uno del Frente Renovador se ha dado una libertad de posición, ¿no es cierto? Hablando del Frente Renovador, en estos minutos que nos quedan, nos gustaría analizar cuáles son las expectativas con las que están encarando ya en la campaña nacional, estamos ya oficialmente entrando en esa campaña nacional, que lo tiene a Sergio Massa como candidato a presidente, y en este caso y en la lista, a Fernanda también como precandidata, por ahora, al Parla Sur. Y mira, la verdad que nosotros estamos muy entusiasmados, más allá de lo que dicen las encuestas, que acá también yo quiero hacer una crítica, sobre todo al sector empresarial, a toda la presión de los medios, que está haciendo sobre la situación política, lo único que le falta decir al señor Macri es que también se baje Scioli, así gana, es decir, esta no es la situación, la política es la diversidad, es la discusión de ideas. Yo he visto cómo se llenó la cancha de Vélez, ahora vamos a hacer mil mujeres por masa, el 29 de julio, lo vamos a hacer en Argentinos Juniors, y la verdad que nosotros estamos llenando, todo lo que dicen las encuestas, la verdad que cuando nosotros salimos, cuando nosotros convocamos, incluso en territorios hostiles, nos damos cuenta que llenamos, que arrasamos. Cuando Sergio camina por la calle y habla con la gente, la gente se acerca, lo besa, lo saluda, se emociona, lo abraza. Yo todos los números que están dando, sinceramente, no sé de dónde salen. Ahora digo, ¿por qué no permiten el libre juego de que haya distintas opciones? ¿Por qué tenemos que ir a la polarización? ¿Es antidemocrático entonces pedirle a Lustó que se baje? Sí, es una presión enorme, mirá, lo sufrió Lustó ahora. La de Sergio, bueno, lo que no dijeron, yo hasta el último momento, cuando ya Sergio había definido y había establecido, e incluso la oportunidad generosa que dio Sergio, Sergio le dijo al macrismo, ¿por qué toda la oposición no vamos a las pasos comunes? No a mezclarnos a los pavotes, por supuesto que no, pero ¿por qué no hacemos ese esfuerzo democrático? Y el macrismo no quiso. Y esto, el periodismo realmente fue injusto, porque acá los que se han encerrado y los que no han abierto una opción realmente real de cambio, ha sido realmente el macrismo. Miren, por ejemplo, en Mendoza, nos fue a todos muy bien. Claro. Y Fernanda, ¿cuál es la expectativa en el caso del Parla Sur a una persona que viene trabajando y militando desde hace muchísimos años también con la problemática de género de la mujer? Precisamente ella está ocupando dentro de la lista el primer lugar, digamos, por cuestiones de género, ¿no? Exactamente. Porque se está ocupando el tercer lugar de la lista. Mira, primero en lo nacional estamos trabajando para listas del 50 y 50%. Esto ya se presentó en la provincia de Buenos Aires, porque las mujeres somos más del 50% de la República Argentina. Es hora de que en las listas sea uno y uno, y en lugares expectables, no que nos manden al final. En todo lo que tiene que ver con el Mercosur, yo estoy particularmente muy preocupada en poder homogeneizar toda una legislación que perjudica mucho a las mujeres, tanto en el tema de trata, ya sea laboral o para explotación sexual, como también el tema de lo que se intenta hacer, que es legalizar la prostitución. La prostitución es el trabajo. La prostitución es una consecuencia de una sociedad injusta. Uno vende la fuerza de trabajo. Cuando uno alquila o vende su cuerpo, ahí ya estamos hablando de explotación. Y se ha trabajado mucho en los derechos humanos para alegremente estar regalando el cuerpo de las mujeres como si fuera una salida laboral. Eso no es trabajo. ¿Y la explotación de manera de oro es clava? Por supuesto. Eso también es algo que tenemos que trabajar, pero tiene que ver con el mismo concepto. Cuando nosotros, en vez de vender la fuerza de trabajo, estamos atrapando a la gente, le ponemos un candado, y no los dejamos salir, y se mueren chicos porque se queman talleres clandestinos, la gestión macrista está permitiendo 3.000 talleres clandestinos. La señora Aguada tiene una familia que contrata talleres esclavistas. Esto es algo que hay que decirlo. Los medios lo protegen mucho al señor Macri. ¿Ustedes han hecho alguna denuncia al respecto? Mirá, yo he trabajado en su momento junto a la Alameda, ahora realmente no, pero se han denunciado 3.000 talleres clandestinos. Hemos denunciado 1.300 prostíbulos. Hubo una lista que trabajamos en muchas ONGs, no solo en la Alameda, conmigo cuando yo era diputada, incluso María Elena Nadeo, donde ahí salió, por ejemplo, que el señor Zaffaroni, en 15 de sus propiedades, por lo menos, en 4 estaban funcionando prostíbulos, y algunos con trata de personas. Entra, ahorita segundos. Massa, ¿tiene chances de disputar la presidencia de la Nación? Muchísimas. Yo estoy convencida. Yo veo lo que pasa con la gente y lo que pasa con Sergio. Es mentira que esté esa polarización. Yo le digo a la gente, realmente nosotros tenemos propuestas, queremos discutir contenidos. Acá estamos entre el cambio, la continuidad, y nadie dice qué va a hacer. Sergio escribe libros, hace propuestas. No hay una sola propuesta que no tenga un respaldo político. Es decir, una propuesta de política pública. Estoy convencida. Fernanda Gil Lozano, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, aquí en Canal Metro, para hablar de política, producción y trabajo.